Plup, plupi, 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 tus adorables amigos, plupi, bajo el agua contigo, ven con nosotras y descubrala, Shelly, el bocán mágico, con sus perlas especiales, plupi, plupi, plupi. Mercadillo Shelly Este es el supertesoro histórico de las Shellys Lo más valioso del mundo, Shellys se guarda aquí Y desde que el mundo Shelly existe, una vez al año cada Shelly expone sus tres cosas favoritas Y la reina siempre elige algo especial para no olvidar nunca de dónde venimos y quiénes somos De entre todos los objetos, solo uno Ojalá este año escoja uno mío, es un gran honor Perdón, perdón, lo siento Pero tienen que ser tres cosas, ¿no? Oh, no Alguien quiere que le haga un retrato Buena idea ¡Sí! Gracias Me encantan estas gafas Si Coralia no las elige, te las regalo ¡Oh, gracias! Me encanta este diamante, seguro que la reina lo elige Ojalá, la reina nunca ha elegido nada mío ¡Qué mentirosas! Le acaban de decir lo mismo a Lizy ¿De verdad? Sí, y le han dicho que si la reina nunca ha elegido nada tuyo, será por algo Luna dice que después de comer tus pasteles, estuvo una semana vomitando azul Daphne dice que tus dibujos son como los de un bebé que pinta con sus pañales Max cree que tus muñecas son más feas que un troll marino resfriado ¡Vegad mis gafas de una vez! Hey, devuélveme mi jarrón Sé que me lo has quitado tú Yo no he sido Parece que no son tan amiguitas Ahora sí que voy a disfrutar Algo le pasa al volcán Pero, ¿qué es lo que pasa? ¡Qué raro! ¡Qué frío! ¿Qué le pasa a las algas? ¿Por qué todo está sin luz? Algo está perturbando nuestro mundo Lo mejor será que nos refugiemos en el volcán Pues yo con Emily no voy Ni yo con Dolly Ni yo con Luna Yo sé que no pienso en contigo ¡Venga todos al volcán! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Me siento poderoso! ¡Por fin tengo una perla con poder! ¡Oh no! Esa perla no es nada buena En las manos equivocadas puede hacer mucho daño ¡Y tú vas a ser la primera en comprobarlo! ¡No podrás con todas nosotras! ¡Que no! ¡Soy muy poderoso! ¡Por encima de nosotros! ¡Y por debajo! ¡Rodaréis como una! ¡Aaah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué habéis hecho con mi perla? ¡Mi poder! ¡Tenemos que ayudar a Coralia! ¡Dejadme a mí! ¡Se acabó, zarpas! ¡Esto no acaba aquí! ¡Volveréis! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Yujú! ¡Somos los mejores! ¡Qué alegría! ¡Siento que mis pasteles te sentaran mal! ¿Tus pasteles? ¡Tus pasteles nunca me han sentado mal! ¡Zarpas me dijo que... ¡Zarpas! ¿Y a mí qué no te gustaban mis dibujos? ¡Pero si me encantan! ¡Tengo uno de las dos en mi habitación! ¿Entonces mis muñecas te parecen feas? ¡Qué va! ¡Son adorables! Coralia, aún hay que elegir algo para el tesoro real Este año me lo habéis puesto difícil Hay un montón de cosas maravillosas Creo que esto es lo más importante de nuestro mundo Todos conviviendo felices y en paz No debemos olvidar nunca este día histórico Es un honor, Coralia ¡Es preciosa! Esta es una perla muy especial ¿Especial? ¿Por qué? ¿Qué hace? Es lo más valioso del mundo, Shelly ¡Suscríbete! Perla blanca ¡Es preciosa! Esta es una perla muy especial ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Y por qué brilla tanto? Nunca la habíamos visto antes ¿De dónde ha salido? Ha surgido de nuestra fuerza, valentía y compañerismo Es tan única y especial como nosotros ¡Mirad! ¡Qué pasada! Es un superpoder Increíble Entonces la hemos creado nosotros Y su poder Eso, eso, ¿de dónde sale su poder? Hay más, no es como las demás Vale, vale, no os impacientéis Os contaré una historia mientras devolvemos la vida y la luz a nuestro mundo Solo he visto esta perla en otra ocasión Y eso fue hace muchos, muchos años Por aquel entonces, el mundo Shelly no era como el que conocemos hoy ¡Venid, pequeñas! ¡No voy a haceros nada! Zarpón tenía aterrorizado a todo el mundo ¡Va hacia el volcán! Era el dueño del volcán y de todo el océano conocido por... Un momento, ese Zarpón se parece mucho a Zarpas Sí, Zarpón era el padre de Zarpas ¿Qué? ¡Qué fuerte! Era igual de malo Así es, y era igual de malo con su hijo No le dejaba jugar con nadie Y solo estaba orgulloso de Zarpas cuando se portaba mal con los habitantes del mundo, Shelly Oh, pobre Zarpas, su papá era muy malo Malo, malo Me dan ganas de abrazarle como a mi muñeca ¡Sí! Cuéntanos más ¿Me dejas hacerlo a mí? Claro, cuidar el mundo marino es responsabilidad de todos Luego yo Y yo Se sienten como cosquillitas Dejad de entretener a Coralia y que siga con la historia Por favor Un día Arzas de tantos abusos, todas las Shelly se reunieron Zarpón es un abusón No podemos seguir así Tenemos que hacer algo Tenemos que unirnos todas contra su barbarie ¿Estáis conmigo? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Basta de Zarpón! Un momento Esa eres tú, digo, usted ¡Oh, increíble! ¡Guau! ¡Cuidado con la perla! ¿Y qué pasó luego? ¡Sigue, porfa! Así que un día, cuando Zarpón volvía al volcán seguido por su hijo ¡Criatura! ¡Se acabó, Zarpón! ¡Tu reinado del terror acaba hoy! ¿Así? ¿Y por qué? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? No ¡Nosotras! ¡Eso es todo lo que podéis hacer! ¡Fuera de mis dominios! ¡Ahora todas juntas! ¡Esta es la fuerza del mundo, Shelly! ¡Nunca más volverás a causar daño! ¡Nunca! Y ese fue el final de Zarpón Y la primera vez que surgió la perla blanca ¡Volverá! ¡Papá! ¡No! ¡No me dejes! Y el principio dio una nueva era para el volcán Y para todas las Shellys ¡Wala! El volcán te eligió como reina Y la perla desapareció hasta hoy Porque nos hemos vuelto a enfrentar juntas a nuestros miedos Para conseguir un mundo mejor ¡Es una historia chulísima! ¡Es la historia del nacimiento de una reina! Por pelearnos, todo lo bueno y bonito del mundo Shelly Ha estado a punto de desaparecer Así es, Yara La belleza y la amistad son algo muy frágil Y siempre hay que cuidarlas ¡Me encanta cuidar de nuestro mundo! ¡Oh no! ¡Zarpas! ¡No! ¡La perla! ¡Estamos perdidos! ¡Zarpas! ¡Devuélvenos la perla! Solo quiero ayudaros a poner el mundo Shelly otra vez bonito No quiero volver a estar solo Quiero ser como vosotros y que alguien me cuide ¿Podemos ser amigos? ¡Claro, Zarpas! Los amigos nunca sobran Siempre que seas bueno, ¿eh, pequeño? ¡Bien, Zarpas! ¡Qué alegría! ¡Por fin podemos ser amigas! ¡Uy! ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, hermana! ¿Una fiesta? ¡Sí! ¡Estáis invitados a nuestro cumple! ¡Es la hora de dormir! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡El último que llega es un pescado podrido! ¡Ey, no vale! ¡Esperadme! ¡Feliz cumple! ¡Está todo preparado! ¡Bienvenidos a mi super fiesta! ¡Esperad un momento! ¡No, no! ¡Venid aquí! ¡También es mi cumple! ¡Mi fiesta de cumple es más divertida! ¡Además podemos saltar el esponja cachorrieta! ¡Pero si no hay nada de comer! ¡Ni confeti ni nada! ¡Esto no es una fiesta de cumple! ¡Y yo ya lo había organizado todo! ¡El año pasado fue como tú querías! ¡Este año me toca! ¡Eso ya lo veremos! ¡A qué huele! ¡Qué rico! ¡Ey! ¿Dónde vais? ¡En mi fiesta! ¡Ya quiero! ¡Venid a mi cumple! ¡Tengo un fato mecánico! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Mi piñata es mejor! ¡Una piñata! ¡Tengo burbujas saltarinas! ¡Burbujas saltarinas! ¡Probad mi super tobogán! ¡Mi noria es mejor! ¡No puedo más! ¡Basta ya! ¿Por qué no podéis celebrarlo juntas como siempre? ¡Yo me voy! ¡Eso! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Estarás contenta! ¡Te da rabia porque mi noria es lo mejor de lo mejor! ¡Eres una aburrida que solo sabe hacer pasteles! ¡Y pasteles están riquísimos! Además, ¿a esto le llamas noria? ¿Qué te costaba ir a mi fiesta? ¡Siempre tienes que fastidiarlo todo! ¡Lo has hecho! ¡Has tocado la palanca! ¡No se puede! ¡Mira lo que has hecho! ¡Es por tu culpa! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado, Sweetie! ¡Nada! ¡Nada rápido! ¡Cuidado con eso! ¡Dame la mano! ¡Por los pelos! ¡Alucinante! ¿Qué es esto? Yo voy a ver. ¡Espera! ¡Espérame! ¿No sabemos qué hay ahí? ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡Mini! ¡Mira esto! Parece un tapón. ¡No te acertes! ¡Porque tú lo digas! ¡Suelve! ¡Oh no! ¡Tengo que pedir ayuda! Ya veréis, esto les va a encantar. ¡Por fin nos encuentro! ¡No estábais! ¡Tenemos la solución para que no discute! ¡Un agujero! ¡Tenéis que ayudarme! ¡Se la ha tragado! ¡Vale, vale! ¿Dónde está ese agujero? ¡Te ayudaremos! ¡Sí! ¡Hay que salvar a Mimi! Pero, ¿no será peligroso? ¡Esperame! ¡Es aquí! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Es mi hermana! Somos Bloopies, ¿no? Y un Bloopie nunca deja tirado a un amigo. ¡Agarnaos fuerte! ¿Dónde estamos? ¡Eh, Bloopies! ¡Mira! ¡Somos sirenas! ¡Lo distante! ¡Agarnaos juguetes de baño! ¡Agarnaos! ¡Eres tú! ¡Pepe! ¡Botty! ¡Botty! ¿Dónde está Mimi? ¡Suite! ¿Has visto esto? ¿No es el mejor cumpleaños de nuestra vida? ¡Sí! ¡Somos sirenas! ¡Te quiero! Y yo aquí. ¡No! 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 Bloopoabis, bloopoabis, bloopois, bloopies, bloopis, tus adorables amigos, bloopis, bajo el agua contigo, ven con nosotras y descubra la Cherry, el bocan mágico con sus perlas especiales, bloopis, bloopi, bloopis. ¡Woo! ¡Estáis invitados a nuestro cumple! ¡Es Laura Bloopy! ¡Mira eso! ¡Somos sirenas! Nuevos amigos. ¡Me encanta! ¡Soy un avión! ¡Podemos respirar bajo el agua! ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¿Qué habrá allí? ¡Ey! ¡Seguidme! ¡Allí hay algo! ¡Hala! ¡Alucinante! ¡Nunca había visto nada igual! ¡Voy a verlo más de cerca! ¡Quieta! ¡Puede ser peligroso! ¡Shh! ¡No estamos solos! ¡Ey! ¡Hola! ¡Sí, tú, la pequeñita! ¿Dónde va? ¡Luna! ¡La has asustado! ¡Visita, visita! ¡Tenemos visita! ¡Visita! 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 ¡Qué guay! ¡Yo voy con ellas! ¡No pasa nada! ¡Veis! ¡No pasa nada! ¡Venid! ¡Hola! ¡Somos Bloopies! ¡Qué grandes sois! ¡¿Dónde estamos! ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Quiénes sois?! ¡Soy Lizzie! ¡Brigy! ¡Sally! ¡Dolly! ¡Nika! ¡Daphne! ¡Hola! ¡Yo soy Sierra! ¡Un momento! ¡No encuentro a Fifi! ¿Quién es Fifi? ¡Es una estrellita de mar pequeña! ¡Oh! ¡Se ha ido por allí! ¡Oh no! ¡Se ha metido en el territorio de Zarpas! ¡¿En el territorio de quién?! ¡Os ayudaremos! ¡Esperad aquí! ¡Puede ser peligroso! ¡Vamos, Shellys! ¿Fifi? ¡Fifi! ¡Fifi! ¡No te asustes! ¡Venimos a por ti! ¡Ah! ¡Es mi territorio! ¡Ay! ¡Selis! ¡Lo vais a pagar muy caro! ¿Por qué tardan tanto? Algo pasa. Yo voy a ver. Han dicho que esperemos. ¡Espera tú si quieres! ¡Fifi está en peligro! ¡Si me hubieses dejado seguirla! No es mi culpa. Fue Mimi la que nos trajo aquí. Oye, yo no dije que me rescatarais. Fue Sweetie. Encima de que me preocupo por ti, la culpa es tuya. No es tuya. ¡No es tuya! ¡No tuya! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Ya basta! ¡Mirad! ¡Estamos aquí! ¡Pete! ¡Pete! ¡No! ¡Cuidado! ¡Es una trampa! ¡Qué sirenas tan grandes! ¡Las perlas y las cosas bonitas que llevéis! ¡Rápido! No tenemos nada. Solo queremos llevarnos a nuestras amigas. ¡De aquí no se va nadie! ¡Cuidado! ¿Qué me está pasando? ¡Ni se te ocurra! ¡Esto no ha terminado! ¡Volveré! ¿Dónde está la salida? Ha sido increíble. ¿Cómo habéis hecho eso? Es como si tuviéramos poderes. ¡Será el volcán! ¡A nosotros nos protege! ¡Es mágico y puede hacer muchas, muchas cosas! ¡Gracias, volcán! ¡Gracias, Lizzy! Mimi, Max, gracias a todos por ayudarme. ¡Nos tenemos que ir! ¡Adiós! ¡Volveremos! ¿Pero a dónde vais? ¡Si acabáis de llegar! ¡Tenemos una fiesta! Tenemos que volver a casa. Nos vemos otro día. Si necesitáis nuestra ayuda, llamadnos con el Bloopy Talkie. ¡Nos vemos pronto! ¡El Bloopy Talkie! Creo que este es el comienzo de una acuática amistad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero chucherías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, de plátano! ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Dame! ¡Vale, vale! ¡Pero solo una! ¡Si tienes un montón! ¡Ya! ¡Pero son mías! ¡Me las han dado en el cumple de... ¡Una! ¿Eh? ¡Sí! ¡Plan chulísimo! ¡Os invitamos al día super tranqui! ¿Super tranqui? Suena un poco... rollo. ¡Qué va! ¡Es un día muy especial con sorpresa al final! Podemos jugar a no hacer ruido. ¡Es super divertido! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Egoísta! ¡Toma! ¡Una chuche! ¡Shh! Hoy todo es muy tranquilo. No podemos hacer ruido. ¡El volcán descansa! Hoy emitirá una onda de calma. ¡Qué bien! ¡Podemos ir donde queramos! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué es eso de colorines que ha tomado Fifi? ¡Está feliz! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Ah! ¡Bueno, vale! ¡Pero solo una! ¡Yo quiero una! ¡Yo también! ¡Dame! ¡Dame! ¡A ella sí les das! ¡Va! ¡Paso de chuches! ¡Venga, vamos a explorar! ¡Oh! ¡Me han encantado! ¡Quiero otra! ¡Calma! 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 ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Pero dame otra chuche de esas, por favor! ¡Gracias! ¡Pero no hacía falta! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Qué amables! Por favor, ¡Carma! ¡Es que vivía súper tranquilo! ¡Es precioso! ¡Qué pena que Luna se lo pierda! Pero no ha querido venir. ¿Qué más da? Voy a buscarla. ¡A mí, por favor! ¡Por favor, quiero otra choche! ¡Dame otra, por favor! ¡Tienes que ver el volcán! ¡Está precioso! ¿Qué es todo esto? Luna, devuélvelo, ¿no está bien? Lo que pasa es que tienes envidia. Encima de que vengo a buscarte. Pues ahí te quedas. Ya no me queda nada que darle. Seguro que no le importa. ¡Ey! ¡Devuélveme la bolsa! ¡Vais a poner malas! ¡Sólo queremos una más! ¡A que no me pilláis! ¡Chuches! ¡Chuches! ¡Venga, más rápido! ¡Chuches! 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 ¡Tanto ruido está perjudicando la calma del volcán! Vamos a ver qué pasa. ¡Por favor, jamás chuches! ¡Ahí está! ¡Luna! ¡Tenéis que jugar más tranquilos! Lo sé, pero esto se nos ha ido de las manos. ¿Y ahora qué? ¡El volcán! ¡Claro! ¡Los llevaremos al volcán! ¡Ey! ¡Dónde vas! ¡No vale! ¡A por las chuches! ¡Poderes! ¡Mirad! ¡La onda del volcán nos ha calmado! Gracias, siempre estáis ahí. ¡No como otras! Vale, vale. Creo que me ha podido la fama. Será mejor que las llevemos a sus casitas. ¿Qué es esto? ¿Un caramelo? ¿Qué me pasa? ¡Mi tesoro! ¡Patas, volved! ¡Obedecedme! ¡Justo a tiempo! Hoy sí que voy a dormir bien. Plutis, 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 tus adorables amigos, plutis, bajo el agua contigo, ven con nosotras y descubralas, chelis, el bocán mágico, con sus perlas especiales, plutis, plutis, plutis. ¡Algas mágicas! ¡Qué ganas de volver al cole! ¡Sí! ¡Y volver a jugar en el patio! ¡Sí! ¡Y hacer muchísima tarea! ¡Uuuh! ¡He crecido muchísimo! ¡Voy a ser la más alta de la clase! A ver, yo... ¡Eh! ¡Eso no vale! No he crecido nada. Mañana todos me llamarán bajito. Quiero ser muy grande. ¡Hola! ¡Sorpresa! Estáis todos invitados a nuestra cena anual de algas. ¿Habéis oído? ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Seguro que comiendo algas crezco un montón! ¡Bienvenidos a la cena de algas! ¿Nos ayudáis a buscar algas? ¡Sólo verdes y azules! ¡Sí! ¡Cuanto antes coma, antes crezco! ¡Pero las que tienen puntos rojos, no! ¡Sólo las algas verdes y azules! ¡Yo prefiero cocinar! ¡Ayúdame, Cupi! ¡Rocas no! ¡Sólo verdes y azules! ¡A cenar! ¿He oído cena? ¿Qué? ¿Están sweetiliciosos o bridiliciosos? ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Ese cupcake no estaba bueno! ¿Qué me está pasando? ¿Y qué le pasa a mi dulce voz? ¡Guau! ¡Yo también quiero ser gigante! ¡Oh, es peligroso! ¡Quiero abrazar a mis muñecas! ¡Puntos rojos! ¡Vaya! Creo que para que vuelva a su tamaño tengo que hacer una poción con algas con puntos azules. ¡Oh, verdes! ¡Oh, morados! ¡Vamos a buscarlas! ¡No noto nada! ¡Odio esto! ¡Si agito mucho la cola, creo corriente! ¡Tranquil! ¡En nada hago la poción! ¡Ser gigante es horrible! ¡Ser grande es genial! Llegas a todas partes, nadie se mete contigo, puedes dar miedo... ¡Oh, oh! ¡A todos! ¡Zarpas se ha hecho gigante! ¡Ha comido algas con puntos rojos! ¡El volcán del río! ¡Y todas las perlas especiales! ¡Odio son el más poderoso! ¡Vamos! ¡Tenemos que usarla con zarpas para hacerle pequeñito! Pero... ¡Iroli! ¡Necesitamos más poción! ¡Recogeremos algas en equipos para ir más rápido! ¡Ay! ¡Una cosa! ¡Oh! ¡Una roja! ¡Oye! ¡Miradme! ¡Morada! ¡A juego con mi pintalario! ¡Que me miréis! ¿Qué? ¡Bien! ¡Vuelves a ser pequeñita! ¡Eso significa que el efecto de las algas se pasa! ¡Solo tenemos que esperar a que zarpas vuelva a su tamaño normal! ¡Pero hasta que eso pase puede destrozar el volcán! ¡Y está robando las perlas! ¡A por él! ¡Dame una perla, ¡volcán bonito! ¡Ay! ¡Hay que rodearle! ¡Dejadme solo! ¡Soy el rey del volcán! ¡Deja de molestarlo! ¿Y si no? ¿Qué vas a hacer, diminuta? ¡Rayo pegador! ¡Lupi destello! ¡No está bien ser un abusón si eres más grande! ¡Prueba mi pinza zarpa! ¡No! ¡Que me pague! ¡Deja de molestar a los pequeños! ¡Prueba esto! ¡Me las pagaréis! ¡Tenemos que irnos! ¿Quieres ser el más alto de la clase? ¡Mejor no! ¡Me gusta como soy! ¡Hasta mañana! ¡Plup-plup-pís! ¡Plup-plup-plup-pís! ¡Plup-pís! Tus adorables amigos ¡Plup-pís! Bajo el agua contigo Ponte las gafas y descubra las chelis El volcán mágico Con sus perlas especiales ¡Plup-pís! ¡Plup-plup-pís! Los rayos de luna Max, ¿te has fijado? Esta noche hay una luz especial Si seguimos esta ruta, llegaremos directas al barco pirata Mira, Ciara, aquí dice que la luna es 400 veces más pequeña que el sol ¡Calla! No me dejas concentrarme Pero es que la luna es muy curiosa, ¿sabías qué? Para yo con la luna, más te valdría estar ayudándome Que luego los planes salen mal, siempre en las nubes Necesito vuestra ayuda, tenemos un problema muy corto Hola, Rigi, contigo quería hablar, ¿sabías que en la luna es imposible, Silbert? Este es el problema del que os hablaba Hola, chicos, perdonad si no me acerco a saludaros Madre mía, ¿pero qué ha pasado? Veréis Estábamos llevando cosas al volcán cuando Sally descubrió un timón súper bonito Entonces se agachó a mirarlo ¡Zas! Una ostra que estaba bostezando le mordió la cola Pero tranquilas, que no me hizo daño ni nada Tengo las escamas tan duras que una vez me mordió un tiburón y se rompió los dientes No sufras más, Sally, nosotras solucionaremos tu problema Pues a Oti le gusta mucho su problema ¡Tirad! ¡Parece una peonza! ¡Tirad más fuerte! ¡No tiene gracia! ¡Apunta bien! ¡No soy una diana! ¡Estoy disparando a toda potencia y nada! ¡Esta ostra es muy cabezota! ¡Ataque de cosquis! ¡Cosquis, cosquis, cosquis! Todo el mundo sabe que el caparazón de la ostra es resistente a los cosquis ¿Y si se lo pedimos con educación? Por favor, ostrita, sé buena y ábrete Aunque todo esto no funcione, tú no te preocupes, Sally Porque cuando hay luna llena las... ¿Otra vez con la luna? ¡Tenemos un problemita! ¡Concéntrate en buscar la solución! Solo trataba de decirle a Sally que... ¡Esto se complica! ¡Se acerca una corriente marina muy fuerte! ¡Arrastrará todo a su paso! ¡Debemos sacar ya a Sally! ¿Pero cómo? ¿Qué hacemos? ¿Y si la untamos con alga aceitosa? ¡Sí! ¡Sí! Hay que untarlo así bien ¡Ponte mi cadena que me partís en dos! ¡Es imposible! ¡Hay que poner a Sally a salvo! ¡Hay que llevarla donde cae el rayo de luna! ¡Las ostras se abren con...! ¿Cómo puedes seguir dando la lata con la luna? ¡Esto es una emergencia! ¿Pero qué hace? ¿Dónde va? ¡Para, Lovely! ¡Oti se puede caer! ¡Qué divertido es esto! ¡Me siento como la reina Sally! ¡El aceite de algas como resbala! ¡Qué velocidad! ¡Cuidado! ¡Se vienen en corriente! ¡La luna! ¡Se está poniendo! ¡Tengo que darme prisa! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Gracias por liberarme! Ten, un regalo. ¿Cómo has hecho para que se abriese? Cuando hay luna llena, las ostras se abren por completo. ¡Lo ponía en el libro! Siento no haberte escuchado, Lovely. La misión hubiera sido un fracaso sin ti. ¡Has salvado a Sally! ¡Ah! ¡Tenemos que irnos! ¡Adiós! ¡Vamos a ver la luna! ¡Gracias! Bajo el agua contigo Ven con nosotras y descubra la cherry El bucán mágico Con sus perlas especiales ¡Bluf, bluf, bluf, bluf! El tapón perdido ¡Yuffi! Este es mi lado y ese es el tuyo Vale, ¿de qué va el juego? No es un juego No quiero que vuelvas a tocar mis cosas Porque has roto mi avión submarino Fue tu culpa Me diste la brasa para que le pusiera el supermotor Y como no estaba listo, explotó ¿Y esa línea? Es para jugar a la frontera Estoy en el polo norte En el polo sur Norte, sur, norte Es para no compartir nada con Mimi Ni yo contigo ¿Lobly? Dile a Max que ya no le hablo Max Mimi ya no te habla Sweetie Dile a Mimi que yo tampoco le hablo Mimi Max tampoco te habla Me da igual Es horrible Tenemos que hacer algo para que se reconcilien Sé quien puede ayudarnos No quiero ver a las Shelly's Bah, seguro que los pasteles de Friggy te animan Hay que tener cuidado al saltar Porque el otro día el tapón casi se cuela dentro del portal ¿Qué? Si eso pasa la bañera se vaciará y no podremos volver Pues por eso hay que tener cuidado No tengo muchas ganas de probar el nuevo juego de sal Ya verás como lo pasamos Genial ¿Qué hacéis aquí? Teníamos que vernos en la plaza Shelly ¿Qué pasó yo primero? No, yo El tapón se mueve demasiado Paran el tapón ¡Oh no! Tenemos que recuperarlo Rápido ¡Respala! Nos gusta vivir al lado del volcán Para nosotras es como un talismán Nuestros amigos ¿Qué es eso? ¡El tapón! Hay que recuperarlo antes de que se vacíe la bañera Tenéis que daros prisa ¡El agua se va rapidísimo! ¡Empujad! Tenemos que sacarlo del volcán Max, ¿por qué no nos ayudas con tu chorro? Mejor lo hago yo ¡Se está haciendo pequeño! ¡Buena idea! ¡Cuidado! ¡Se carga! ¡Genial! Mimi, hazlo grande ¡Oh no! ¡Es demasiado grande! Estamos atrapados ¿Estáis bien? Sí, por lo menos yo Pero Mimi no sé Porque no nos hablamos Necesitamos ayuda para sacarlos de ahí A la de una A la de dos Y a la de... ¡No permitiré que los rescatéis! ¡Zarpas! ¡Déjanos en paz! Necesitamos ayuda No más problemas ¡Eso es! ¡Zarpas! ¡Ayúdanos! ¡Jamás! ¡Por nada del mundo! ¿Y si te doy esto? Es uno de los preferidos de mi colección ¡Ah! Si me lo pides así Siempre es un placer ayudaros ¡Venga! ¡A la de... ya! ¡Un momento! ¡Un momento! Mimi, Max Necesitamos que empujéis a la vez Yo no hablo con la rompeaviones Ni yo con el meteprisas lloro Si no colocáis el tapón pronto Nunca podréis volver a casa ¡Tenéis que daros prisa! ¡Un toque de! ¡Viene de casi! ¿Qué es este lugar? ¡Y volveré! ¡Eh! ¡Al final lo hemos conseguido! ¡Todos juntos! Siento haberme portado así Y yo que tu avión explotara Amigos Amigas ¡Sí!